3, 2, 1, Calle 7. Bueno, inicia rápidamente la competencia Marco. También son 4 minutos para así poder ejecutar esta prueba en particular. Inician los competidores a tratar de meterle velocidad. Por ahí cae el señor Daniel, debido a que trataba de adelantar por la penalización. Pero aparentemente le va a salir un poco más larga la prueba debido a que cayó. Y obviamente el recorrido le costará un tanto más. Enrique, en la primera posición sabemos que es un competidor extremadamente rápido que toca la campana. En el segundo lugar están espatados tanto Alejo como el señor Rey. Tratando de meterle velocidad en esta competencia. Vemos que por allá continúa Enrique de muy buena forma en este preciso instante. Vemos que Alejo tiene problemas porque cae su tablón.